Desde el 21 de julio al 21 de agosto, la mejor opción para toda la familia peruana es el Circo de la Tía Gloria y su casting en vivo. Disfruta junto con los tuyos de las ocurrencias de la Tía Gloria y además participa. ¡Sí! Tú también podrás participar y a lo mejor ser el ganador del casting. Los esperamos al costado del Instituto de Gildad en San Juan de Miraflores. ¡Fuera!